¿Qué es la presencia amorosa y divina? ¿Qué es la presencia amorosa y divina paz que no se base ni tenga su fuente en la presencia fortificante y transformadora de Dios? Pues será siempre, siempre fugaz, efímera e incluso ficticia. Solo es posible encontrar la genuina y duradera paz en nuestro Señor Jesucristo. Esa paz que tanto necesita nuestro mundo, tenemos que buscarla a la luz de la palabra de Dios. Solo será posible si dejamos que Dios permanezca con nosotros y si nosotros nos abrimos al Señor. Y su presencia misericordiosa será vivificante, nos renovará, nos impulsará a amarnos como verdaderos hermanos. Y hoy en nuestro mundo, en nuestra patria, necesitamos mucho, mucho de esa paz. En nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestro México, en nuestra sociedad.